Tras 40 días, se encuentran a los cuatro hermanitos desaparecidos en la selva de Colombia. Los cuatro menores que llevaban 40 días desaparecidos en la selva colombiana tras un accidente de avioneta fueron encontrados el pasado viernes 9 de junio con vida, anuncio que dio el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, asegurando que el suceso quedará en la historia. Las comunidades indígenas que estuvieron en la búsqueda y las fuerzas militares, conjuntamente, encontraron a los niños 40 días después. Estaban solos, no habían sido ellos mismos, lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Así que esos niños son hoy los niños de La Paz y los niños de Colombia. Los pequeños sobrevivieron solos en la selva y fueron encontrados a tres kilómetros del lugar del accidente con deficiencias nutricionales, en un avanzado estado de deshidratación y con bastantes picaduras de insectos por todo el cuerpo. Afortunadamente, la vida de ninguno corre peligro. Fueron trasladados a un hospital de San José del Guaviare y posteriormente al Hospital Central Militar en Bogotá, donde fueron visitados por el primer mandatario colombiano. Según las primeras versiones, fue gracias a que la hermana mayor, Leslie, de 13 años, que puso en práctica su conocimiento de la selva, fue que lograron sobrevivir, pues ella iba construyendo refugios conforme avanzaban y sabía qué frutos comer y cuáles podrían ser venenosos. Se supo que pasaron algún tiempo con uno de los perros de rescate militares enviados a buscarlos. El can, llamado Wilson, sigue desaparecido y actualmente se lleva a cabo una operación para localizarlo. En una de las huellas que encontramos junto a los niños se veían aparentemente las huellas de nuestro perro Wilson. No sabemos si ocurrió en el mismo momento en que los niños dejaron las huellas, pero lo cierto es que estaba muy cerca a nosotros. Nosotros tenemos un dicho que no dejamos un comando atrás, mucho menos nuestros cuatro menores. Mucho menos dejaríamos a Wilson, pero también somos conscientes de lo complejo que es encontrarlo en lo profundo de una hostil, pero también bendecida selva que tenemos. Los cuatro hermanitos de 13, 9, 4 y uno que cumplió un año mientras estaba desaparecido iban acompañados en el viaje por su madre y otros dos adultos que murieron a consecuencia del accidente el pasado 1 de mayo. La familia viajaba para reencontrarse con el padre, un líder indígena que había huido de Araracuara a raíz de las amenazas que recibió por parte de grupos armados. Cuando las autoridades llegaron al lugar del accidente dos semanas después, solo encontraron los cuerpos sin vida de los adultos, por lo que se inició una intensa búsqueda por parte del ejército y miembros de la comunidad indígena a la que pertenecen los menores, localizándolos 40 días después. El caso ha causado asombro a nivel mundial y ha sido calificado como milagroso. Lo cierto es que esta historia tiene un final feliz. La representación es la espera de Araracuara. La